Bueno, y en estos gustos que me doy en la tarde de María de Liri, hoy en nuestras tardes culturales, porque hoy dedicamos el programa de este viernes a ser un viernes de cultura, entre los gustos que me doy acá en la tarde de T5 satelital, es el de compartir, el de disfrutar la conversación con los amigos con los que hablamos de historia. Entonces, hoy tenemos a una amiga muy especial que ha venido a presentar un trabajo de alto nivel académico, un trabajo muy importante publicado por la editorial universitaria de la Universidad Nacional del Nordeste y la recibimos en esta tarde a la profesora María Núñez Camelino. ¿Cómo estás María? Hola Alexis, buenas tardes. Vos sos la otra Núñez Camelino. La otra Núñez Camelino, sí. Claro, pero vos no cantás. No, para nada, para nada. ¿Por qué no cantaste a tu día? Ni en la ducha. Bueno, hoy la recibimos a la profesora María Núñez Camelino porque vamos a presentar un libro. Este libro se presentó anoche con motivo de la intervención del presidente del Instituto de Cultura que estuvo a cargo de la presentación de la obra en formato digital. Es un libro que se puede acceder desde la página de la editorial EUDENE y se lo puede descargar al libro en formato digital absolutamente en forma gratuita. El libro se llama Historias Periféricas. ¿Tiene un nombre? Sí, el libro se llama Pasados Periféricos, Historia y Memoria en el Nordeste Argentino. Y bueno, tiene un poco que ver con los temas de investigación que desarrollamos como grupo de investigación constituido en la Facultad de Humanidades y de la Universidad Nacional del Nordeste dentro de la carrera de Historia y bueno, con las líneas de investigación dentro de ese grupo que se relacionan obviamente con la historiografía, la historia regional que pone el acento en el Nordeste y sobre todo en las provincias de Chaco y Corrientes y en algunos temas que hoy en día son como centrales para la historia de la historiografía en general, pero también de nuestra región. En este caso, la profesora Núñez Camelino junto con la doctora María Silvia Leoni han participado como compiladoras, es decir, como coordinadoras del equipo de trabajo, pero en realidad fueron varios los autores, creo que son 10, ¿no? Somos 10 autores, es una compilación que tiene una introducción que ha estado a cargo de María Silvia León y que es además la directora de nuestro grupo y del proyecto de investigación y en total son 10 trabajos que corresponden también a 10 autores en esta oportunidad y que abarcan trabajos que van desde fines del siglo XVIII hasta fines del siglo XIX, pasando por diferentes temáticas que también se colocan, digamos, espacialmente en Corrientes y Chaco y que tienen que ver con las conmemoraciones en las distintas provincias, el uso que se hace del pasado desde los historiadores o desde la política local, la construcción del conocimiento también en la región a través de la formación de colecciones o la formación de museos así que tiene tratamientos muy diversos pero que, como ya dije, se relacionan también con lo que es hoy el tratamiento diverso que también tiene la historia de la historiografía Bueno, le decimos a la gente para contarle que la profesora Luñez Camelino es arqueóloga por lo tanto, su materia de estudio es la arqueología como una disciplina que trabaja en estricta relación con la historia como dos disciplinas que trabajan juntas en la investigación Sí, y en esta oportunidad, por ejemplo, mi capítulo ha estado centrado sobre todo en la construcción del conocimiento arqueológico que se hace desde la institución académica que se forma en la Universidad Nacional del Nordeste que es la Facultad de Humanidades y específicamente el Instituto de Historia y cómo desde ese Instituto de Historia comienzan algunas primeras investigaciones arqueológicas yo abordo esto desde una perspectiva histórica e historiográfica al mismo tiempo y eso resulta en la formación del museo que actualmente tenemos en el Instituto de Historia que es el Museo de Antropología Regional Juan Martínez así que yo en general trabajo estos temas de historia de la construcción del conocimiento arqueológico en ambas provincias, tanto en Chaco como en Corrientes siempre centrándome mucho más en Corrientes pero en esta oportunidad para la producción del libro en esta institución particular que surgió en el Instituto de Historia y en la Facultad de Humanidades Hay una serie de, digamos, autores que confluyen en este trabajo de gran trayectoria académica, podemos decir, la licenciada Gabriela Cliones nombramos a la doctora Solís Carnicer Sí, también la licenciada Quiñones la doctora Solís Carnicer que han dedicado también sus investigaciones a la historia de Corrientes en el caso de Gabriela las investigaciones de Gabriela se destacan por un enfoque sobre todo historiográfico y por el análisis de lo que es la producción de ciertos intelectuales e historiadores de nuestra provincia en el caso de Marimar y particularmente en el capítulo que publica en Pasados Periféricos hace un análisis historiográfico pero desde una perspectiva relacionada con la historia política en un periodo muy particular de la historia de Corrientes y del siglo XX que es el del peronismo el de los primeros años del peronismo en Corrientes El peronismo en Corrientes Sí, sí El gobierno de... Y también... Claro Y también hay dos capítulos más de otros dos integrantes del proyecto que ya han pasado por su formación como becarios y que hoy son tesistas doctorales Belén Montenegro y Juan Manuel Arnaiz que trabaja uno en Belén Montenegro el tema de los debates y controversias que existen en Corrientes a fines del siglo XIX con respecto a la formación del territorio misionero y la provincia de Corrientes y los debates que se dan en las cámaras nacionales y en el caso de Juan Manuel Arnaiz la constitución de uno de los museos que tuvo Corrientes en su momento a inicios del siglo XX que fue el Museo Regional y la figura de su director Valentina Aguilar que fue un trabajo en el caso de Juan Manuel su trabajo en licenciatura que bueno nos pareció interesante que se trabajara porque es un enfoque muy novedoso el tema de trabajar el origen y el desarrollo de los museos en general en nuestra región te saco por un momento del libro y después volvemos para hacer una mención a lo que va a ser el Congreso Nacional de Arqueología que vamos a tener como sede a la ciudad de Corrientes en el 2023 sí me encanta que me traigas ese tema acá porque estamos trabajando arduamente en la organización del Congreso es una tarea que en la que estamos con la que contamos con la colaboración de la Universidad en general y de las facultades de Humanidades de Artes tenemos el apoyo también el compromiso de apoyo del rector el Congreso Nacional de Arqueología es uno de los congresos más importantes a nivel nacional digamos el Congreso que convoca a todos los profesionales en Arqueología y afines del país o sea que Corrientes reciba a toda esta comunidad arqueológica resulta muy importante y que también haya aceptado todo el comité científico que se realice acá también resulta importante para que Corrientes se constituya en un en un anfitrión de honor de semejante Congreso son como mil ponencias y normalmente se calcula esa cantidad alrededor de mil ponencias ya están aceptadas alrededor de 35 simposios con otras algunas mesas redondas que son de discusión de temáticas particulares con invitados especiales esto dura una semana esto dura una semana de funcionamiento intensivo existen también mesas regionales donde donde participan los especialistas de acuerdo a las regiones del país en las que se desempeñan como arqueólogos así que es demanda todo un esfuerzo organizativo y demanda también todo ese todo ese tiempo de desarrollo del Congreso bueno es una organización vamos a decir importante importante para albergar a tanta gente también en la ciudad que va a recibir a muchísimos es decir mil solamente son los expositores más los que vendrán más los que vienen como asistentes como participantes digamos a escuchar a los expositores y participantes así que estamos hablando de un congreso casi de dos mil personas es un congreso que fluctúa entre esa cantidad de personas que depende también de los años y de las de las situaciones económicas que vive el país claro lógicamente siempre estamos entre esos números de asistentes pero con con formato 100% presencial en este caso sí formato absolutamente presencial esa fue la apuesta de la organización y estuvimos esperando justamente que estuvieran dadas las condiciones ya de de sobrepasar todo el tiempo de pandemia para poder confirmar la organización y la realización del congreso de manera presencial bueno es un gran desafío en el que vas a tener el apoyo de todos nosotros por supuesto cuento con eso desde el municipio y desde la provincia también por supuesto para poder llevar adelante una organización monstruosa digamos impresionante pero será un gran éxito y será seguramente uno de los acontecimientos más importantes del año académico en el 2023 exactamente eso eso es lo que pensamos y bueno ese es el objetivo de instalar también en la comunidad la el conocimiento de que va a estar este evento el año que viene y bueno y que nos acompañe con esta organización así es bueno para despedirnos recordame cómo se puede acceder para descargar el libro que cualquier persona interesada lo puede hacer y lo puede leer en forma absolutamente gratuita si pasados periféricos historia y memoria en el nordeste argentino entonces está disponible de manera gratuita y abierta para todos en la página de la editorial universitaria de la universidad nacional del nordeste eudene y buscan la sección de pdf y ahí tienen entre todas las publicaciones disponibles en pdf está esta publicación que ustedes también están viendo en pantalla como es la tapa para poder bajar está el link de descarga directa para que puedan leerlos leer todos aquellos que estén interesados en el libro bueno maría ha sido un gusto alexis muchas gracias por invitarnos y por difundir nuestro trabajo gracias por venir gracias y el año que viene te esperamos para presentar el congreso obvio así que seguro te volvemos a tener como invitada el año que viene para presentar lo que va a ser el congreso nacional de arqueología en nuestra ciudad y ahora nos vamos a la pausa una pausa breve y seguimos haciendo María del Lirio TV ya recibimos a la federación correntina de bibliotecas populares so let me re let me re introduce myself